de nuevo que lo que quieres conmigo puede portar yo no tengo plata mantenía en tu casa no hay una plata entonces qué es lo que quieres está conmigo que tiene que darme cosita y tal que sé que lo que a mí me gusta esa carne rica y entonces pues vení pues que si nos vamos entendiendo entonces entonces le voy a llevar la plata habla con la queridísima como está bien si yo estoy acá en la casa de un tío ya que en la casa de mi tío hambrioso mamá usted sabe no vas a venir a ver tu comida no mamá ya voy a pero un momentico mamá espérenme que ya voy para allá espérenme no vení se la ha hecho al perro pero espérenme un momento que yo voy a llegar allá usted sabe que voy a jugar un momentico de free fight la partida un free fight de porro lo menos el perro ya la comió no 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 ve y se le echa la comida al perro no hermanito como voy a hablarme fue por eso hermanito por eso por eso hermano los proyectos tienen que salir que está oyendo y y y y y y y y Manito, manito, ¿qué está pasando allá? Manito, coménteme, ¿cómo así? Papi, a una a una manda la foto.